¡Hombre! ¿A quién tenemos aquí? A la leyenda de las preguntas Al bueno de Carioco Hijo de Oco, que pregunta Alfa, ¿el nivel de vida en Andorra es alto? ¿Puede una familia media vivir allí? ¿Tiene buena sanidad allí? ¡Ojo! Lo de la sanidad me parece muy interesante Porque siempre hay un mito con el tema de la sanidad en Andorra y demás Sobre todo por parte de España Que es muy curioso Y mira, vamos a aprovechar esta pregunta para responderlo Mientras calentamos en la primera partida del día Aquí un poquito en el Warzone Bueno, a ver, el nivel de vida es alto Bueno, el nivel de vida es el que tú te puedas permitir O sea, te quiero decir No por el hecho de ser Andorra hay diferencia en ese aspecto Tienes de todo Cosas caras, cosas baratas Cosas normales, de todo Como siempre digo, que el tema de la comida ¿Pero qué haces? Que eso no va ahí Que el tema de la comida, la alimentación En algunos productos muy concretos ¿Puede ser que salga más caro? Sí Sí Si me pondré el ejemplo del salmón Porque yo soy el único pescado que como Cuando lo como Que no es Eh... Mucho, la verdad Ahí come pescado, chavales Pero a mí no me gusta Entonces, bueno, en fin Y el salmón Yo lo he visto a 32 euros el kilo Lo cual es una salvajada absurda En comparación a Españita Eso es verdad Ahí doy el punto Porque las cosas como son Bien También como siempre digo Se compensa con otras cosas El agua de casa Por ejemplo No lo pagas No hay compañía de agua El agua es gratis De hecho, puedes beber del grifo Y te vas a ir gratis De hecho, lo dije así en parte de broma Voy a venir a una empresa de Exportación de agua a España Como Aquí sale gratis La rellena del grifo La pongo en botella Y como sale gratis Lo puedo vender tú de barato ¿No? Bueno, en fin Eso por ejemplo Es gratis El tema de la gasolina También es muchísimo más barato A ver En comparación por litro Mucho más barato En porcentaje Quiero decir Obviamente La gasolina vale lo que vale Pero en comparación a España Pues como aquí no te ponen Tanto impuesto Pues pagas menos Cuando el precio del combustible sube También sube en Andorra Porque el precio base Si sube, sube ¿Vale? Correcto También hay que dejarlo claro Y luego, bueno A nivel de restaurantes y tal Tienes Espérate Que aquí hay gente Tienes un poco de todo ¿Eh? Tienes restaurantes totalmente normales Tienes cadenas de restauración También súper famosas Tienes restaurantes Absurdamente caros O sea Todo lo que quieras Eso como es normal ¿No? ¡Digo! Que estoy aquí charlando Con los chavales Madre mía Pero como van tan chetados estos ya Si esto acaba de empezar Que locura Bueno Eso Que ahí tienes un poco Un poco de todo En ese aspecto La verdad ¿Qué más se puede considerar Como temas de Precio de vida? Combustible Ah, bueno Luego el tema de medicamentos Y Estoy fácil ¡Uy, va! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Madre de Dios! Los medicamentos Algunos en las farmacias Algunos Sí que Sí que salen Más baratos Esto es otro team entero Porque a este primero Me lo he chingado O sea que Esto es un equipo entero Bueno, entero O alguien de un nuevo equipo No lo sé A nivel de medicamentos En la farmacia Algunos sí que son más baratos También, por ejemplo Eh... No todos Pero hay algunos Que sí que salen más baratillos Bueno, a ver Yo en mi caso Como siempre digo Como ni fumo ni bebo Pues eso Nunca lo meto En la ecuación, ¿no? Pero hay que reconocer Que el tema de Ver alcohol y el tabaco Es extremadamente más barato En comparación a España De hecho En la frontera Te revisan Cuanto tabaco Y cuanto alcohol Baja A España Porque como es tan barato Hay gente que Literalmente intenta hacer contrabando ¿Sabes? O sea Te hincha aquí a comprar tabaco Y alcohol Y luego lo bajas a España Y como hay tanta diferencia Ahí sí que hay una diferencia Absurda Y también Como una vez más he comentado Hay bastante diferencia Con el tema de utensilios Relacionados con La tecnología Todo lo que es tecnología Cámaras de foto Televisiones Ordenadores Componentes de PC Todo eso En Andorra Suele salir bastante más barato La verdad Básicamente por el tema Del IVA O sea El precio base Es el mismo Pero luego Como no hay IVA Pues Hombre Como si me digo En un iPhone De 1200 euros Pues te sale aquí A 1000 euros En Andorra Porque no hay IVA Bueno un poquito más Porque está el 4% De IG Pero bueno La diferencia al final Es de un De un casi 20% ¿No? Oye ¿Me dejas abrir la mochila? Por favor No me deja abrir la mochila No me deja No me deja abrir la mochila Bueno En fin Entonces Sí Hay diferencias Ah Otra cosa Hay diferencia brutal En los coches En los coches Sí que es absurdo ¿Vale? O sea En los coches te ahorras En función del precio Del coche ¿Vale? Pero Por ejemplo Ya hicimos el cálculo En el caso Del Lambo ¿Os acordáis? ¿Cuánto dinero Tuve que producir yo en España? Para poderme comprar el Lambo ¿Y cuánto tendría que haber Producido en Andorra Para comprarme lo mismo? Y sacamos la conclusión Y esto fue impresionante La verdad Sacamos la conclusión De que El mismo coche Si en Andorra Lo hubiese pillado Hubiese tenido que Ganar dos veces menos Y encima Me sobrarían 90.000 euros O sea Lo que yo tuve que generar En España Para pillarme el Lambo Equivale en Andorra Comprarte dos Lamborghinis Iguales Y que te sobrasen 90.000 euros En este caso Es una barbaridad La diferencia de precio ¿Vale? La diferencia de precio Y ya digo La cantidad de dinero Que tienes que generar Para conseguir todo eso Eso es una locura ¿Vale? Ahí sí que se te va La pinza Pero bueno Entiendo que no todo el mundo Se vaya comprando Lambo Así que Cada uno en su porcentaje Se ajusta Al valor del coche Cosas que son más caras Por ejemplo Que en España A ver Dejadme pensar Mmm ¿Veis? Mira Por ejemplo Es verdad El tema De la paquetería Eso es más caro Porque la aduana Te la cuela O sea Por ejemplo Aquí Amazon y tal Creo que tendrían que abrirse Un poquito más O sea Amazon llega Pero no llegan todos los productos Por ejemplo Y algunos que te llegan Te meten un recargo en aduana Que dices Es que no me sale rentable Realmente O sea Me sale rentable Pedirlo a la SEU Lo pides a España Y luego vas a por ello Te sale más rentable Y luego por último Ya está Claro Como siempre digo Ya sabéis El tema del precio de la vivienda El precio de la vivienda Es algo absurdo A ver No es absurdo O sea Quiero decir Es lo que hay Porque así es el La ley de oferta y demanda ¿No? O sea La demanda es extrema Y la oferta no es muy alta Luego entonces Los precios se encarecen Pero bueno Esto ha sido un poco por encima Luego Antes de pasar al tema De la salud El tema de la salud ¿Qué fue la segunda? Ah sí ¿Puede vivir Una familia media? A ver Por poder se puede Se extiende siempre El El punto ¿No? De que en Andorra Saben que viven ricos Y eso es totalmente falso Sí que es verdad Que por el encarecimiento De la vivienda Sobre todo El tema de alquileres Y demás Sí que cada vez Es más difícil Para la gente Que tiene sueldos Medios normales Es más difícil Cada vez El poder Vivir Y es un problema Que el país afronta Y que se está intentando solucionar De hecho Ya hay ciertas medidas Que se están aplicando Para que esto No siga subiendo Como siempre En el tema inmobiliario Y demás Pues desde que la medida Se aplica Hasta que afecta Al mercado general Afecta un poquito Pero una familia media Puede vivir Pues depende Imagínate Pongamos el caso De una familia media De padre madre Y dos niños Por ejemplo ¿Vale? Si el padre y la madre Están ocupados Tienen trabajo Y se pillan Típico piso Pequeño Que te cueste 1500 al mes Que aquí es lo que suele valer O Contra piso por 1200 Se puede Pero es difícil Es muy difícil Lo típico suele ser 1500 Luego hay estudios Pero claro En un estudio No te puedes meter con niños Porque no cabéis Es imposible Así que Si los dos trabajan Sí Sí que se puede Sí que van a poder vivir Pero si trabaja uno Y tiene que tirar De los otros tres Eso ya va a ser Más complicado Yo creo No es mi caso No es mi realidad Pero creo que va a ser Más complicado Básicamente por lo que vale La vivienda ¿Qué haces? Ah Probad el arma Vale No tiene mucho más Ahora El gran punto El gran punto siempre de debate Y esto sí que Es un triple Que se tiran desde España Que bueno Lo comprendo Porque hay que Sostener el discurso típico De no Es que los impuestos de España Son muy altos para educación Y para sanidad Y si no hay eso La gente se muere Y no sé qué No sé cuánto Bueno Eso no es así La realidad Demuestra Y los números Que si te pones a investigar Puedes encontrar Demuestra que la gran parte De los impuestos Va para pensiones O sea que No es tanto para educación Y sanidad Pues claro Siempre se suele decir Que en Andorra Como se pagan pocos impuestos Que la sanidad es malísima O directamente Que no hay sanidad pública Entonces que O tienes dinero O te mueres Bueno Eso es lo que se dice Ahora La realidad cuál es La realidad es que no encuentro a nadie La realidad cuál es La realidad es Un poco Un poco bastante distinta Lo primero es que Andorra cuenta con uno De los mejores sistemas De sanidad Del mundo ¿Vale? O sea Partido de esa base Ya dices Ojo A ver qué pasa aquí Eso para empezar No digo que el de España sea malo Para nada digo eso Digo que Andorra No es tan horrible Como la gente lo pinta Yo ya he ido al médico ¿Vale? Y el sistema funciona De la siguiente forma Tú imagínate Que tienes que ir Me lo invento A una consulta O lo que sea Que costaría 100 euros Entonces ¿Tú qué es lo que haces? Tú para empezar Pagas los 100 euros Por adelantado ¿Vale? Pero enseguida El gobierno Te devuelve El 75% Es decir El gobierno Te va a reembolsar 75 euros A tu cuenta Es decir Con una especie De sistema híbrido ¿Vale? Pero el gobierno Paga la gran mayoría Ahora Alfa ¿Qué pasa con esos otros 25 euros? Bueno Tienes dos opciones O pagas Seguro de salud Que yo por ejemplo Lo tengo Yo os digo precio Pagas Seguro digamos Privado de salud Y te pagan Esos 25 euros Restantes El seguro ¿Vale? ¿Cuánto pagas tú De seguro al mes? Alfa Yo tengo todo cubierto Todo, todo, todo Todísimo Todo O sea Que me atropelle Un cabello O sea Todo Todo Asegurado Y pago unos 34 euros Al mes Es decir Por 34 euros Al mes Voy al médico infinito Obviamente O sea Lo que quiera Cualquier cosa Que os Venga a la cabeza De salud Se cubre Urgencia Yo que sé Cualquier movida Entonces Ya digo Es como un sistema híbrido Pero luego La parte que es Que tú tienes que pagar Realmente no es Tan caro Si te pillas Un seguro Ya te digo Que sale pues eso De 30 a 50 euros Al mes Entonces Por 30 a 50 pavos Al mes Tienes Todo O sea Todo 100% 100% Todo Entonces Ya te digo Yo he ido al médico O sea Es que no hay colas Directamente O sea También es verdad Que a lo mejor Cuando yo he ido Pues todo ha funcionado Sorprendentemente bien Pero nunca hay que esperar Ninguna cola No hay especial Lista de espera A lo mejor en alguna especialidad Concreto Pues sí que hay lista de espera Pero vamos En las cosas que yo he ido La verdad que Cero problemas O sea Te entienden perfectamente Te quiero decir Siempre como que se intenta Se intenta Expandir El rumor O O casi te lo dicen Como una certeza ¿No? Es increíble Que Que en Andorra La sanidad no funciona Que como no hay impuestos No hay sanidad Y que no se que Y es que eso no es cierto Sencillamente no es verdad Hay sanidad Sí Hay sanidad pública Sí La única historia Es que es híbrida Es híbrida El 75% de la sanidad Es pública Y el 25% restante Es privado 25% restante Que te puedes quitar Insisto Con un seguro ¿Qué se consigue con esto realmente? O sea ¿Qué hay detrás de este sistema De De sanidad? Evitar Aglomeraciones Evitar Pues eso Colas Esperas Y toda esa movida ¿Sabéis? Eso es lo que realmente Hay detrás De un sistema híbrido De este estilo ¿Sabéis? Así que Bueno pues esa es la historia Que realmente hay Se está buggeando el audio Me está dando el audio De la cinemática Creo Cuando estoy dentro del gulag Me parece No estoy seguro No estoy seguro Entonces pues eso Si tú te pillas un seguro En Andorra Que te vale de 25 a 50 euros mensuales Más o menos Incluso puedes pagar Anual Y te sale más barato Si haces un pago anual Y ya está Y lo Y lo tienes todo finiquitado Y tienes tu sanidad Como en España Sin más Y ahora hay gente que diga No claro alfa Pero tienes que pagar el seguro Para que sea igual La sanidad que en España Ya pero ¿Cuánto pagas de impuestos en España? ¿Sabes? Aquí las rentas Que van de 0 a 24.000 euros No pagan impuestos Están exentos O sea si tú ganas De 0 A 2.000 euros al mes Pagas 0 euros de impuestos Y en España no pagas 0 euros Si ganas al mes 2.000 pavos Ni de coña O sea Estás pagando Entre directos e indirectos Estarás prácticamente cerca del 40% Aquí pagas un 0 0 Literalmente 0 Con lo cual Pues bueno Pues es Lo de siempre Echar números Yo por ahora Mi experiencia con la sanidad andorran Ha sido bastante positiva La verdad Repito No digo que la de España sea mala Porque no me parece que sea mala Ni me parece que en España sea un desastre Ni nada del estilo De hecho considero Y lo hemos visto Sobre todo en pandemia Que en España A lo mejor el sistema sanitario Quiebra muy rápido Pero Los profesionales que hay detrás Que vamos Que es que rozan el ser héroes Están ahí cuando hace falta Y lo han demostrado Y lo han demostrado Y se han sacrificado de una forma Que es absolutamente espectacular O sea que Creo que en España También se está muy bien cubierto Muchísimo Claro que sí O sea No considero que esté mal Y nada del estilo Y repito Con los profesionales que hay en España Es una maravilla O sea Te da bastante confianza Y mucha seguridad Problemas Que por ejemplo Está desbordado El sistema sanitario en España Está totalmente desbordado Te quiero decir Para que te atiendan en España Si vas por seguridad social Como tengan que hacerte Cualquier cosa así Un poquito más tal Bueno Que venga Dios a verte Porque Aquí Eso por ejemplo No pasa También aquí hay menos gente Yo que sé Es como todo Es como todo Tan solo el mensaje Que trato de deciros Con esta pregunta Que me habéis hecho Es que No es un sistema Inexistente Como mucha gente Intenta plantearlo Que lo dicen No es que en Andorra No hay sanidad pública Es que en Andorra Si no tienes dinero Te mueres No no Eso sencillamente No es cierto No es cierto No es verdad O sea No claro Es que como En España Se pagan los impuestos Que se pagan Para que haya sanidad Pues aquí en Andorra Hay gente que paga Un 0% de impuestos O un 5 Hasta los 50.000 euros Y Y ya te digo Y hay sanidad Todo Todo totalmente Normal Y bien Y funciona Ya digo Y es de las mejores del mundo Entonces Bueno Pues desmitificar esto Un poco ¿No? Que te tienes que hacer un seguro Si no quieres pagar ese 25 ponitos restante Ya está Ese es un poco Un poco el resumen Y son seguros muy baratos Que ya te digo Que lo vas a compensar 100% A nivel Tributario A nivel de Combustible Ese hombre le está dando un tic ¿Qué le pasa? A nivel tributario A nivel de combustible A nivel de agua De casa Yo que sé Que al final Echan las cuentas Y En ese aspecto Salen ganando A lo mejor no en otros Pero en ese sí Ya está Entonces bueno Tan solo desmitificar eso ¿No? La gran mentira que hay Con el tema de la sanidad andorrana De no, no existes Si no tienes dinero Te mueres Y te dejan ahí tirando al hospital Y no sé No, no, no Que va, que va, que va Que va Chill Que el gobierno te paga el 75% Ya te digo O sea que No va por ahí El asunto No va por ahí El asunto Ni mucho menos Y aquí tienen medios de sobra También como se dice No, es que Andorra no tiene capacidad Para curar No, no Sí, tío Medios de sobra O sea Hay sistemas de urgencias Hay sistemas de ambulancias Funcionan también los bomberos Y la policía Porque claro Siempre Ya te digo El discurso cerrado de España Que yo lo entiendo Perfectamente O sea Hay que justificar Semejantes impuestos tan altos Pues Lo mejor es meter miedo a la población No, es que si no pagáis esto No va a haber policía No, es que si no pagáis esto No va a haber hospitales Es que si no pagáis esto Como decían Mira que malos los youtubers Que se van a Andorra Y así Pues no va a haber sanidad Porque claro Porque que malos son Que los hospitales Si ellos no están Pues yo que sé Se derrumban Lo que intentan vender Luego salen los números reales Y Bueno Pues Los Lo que España deja de ingresar En base a youtubers Pues es realmente poco Para Bueno Es que es Ni se nota O sea España eso ni lo nota Porque evidentemente Por mucho que los youtubers puedan ganar ¿Cuántos youtubers hay? Y cuánta población en España O sea Que eso es absurdo Ya te digo Y el discurso ese de Hay que pagar impuestos tan altos Para tener sanidad Porque si no es imposible Bueno Pues un discurso que está muy bien Sobre el papel Pero luego la realidad Es algo Diferente Entonces Pues bueno Sin más Eso es lo que hay Eso es lo que hay chavales La sanidad funciona Perfectamente Que eso es lo que hay Que eso es lo que hay Que eso es lo que hay